Saludos, cordiales, saluditos. Por acá estamos con señorita Elizabeth que nos está acompañando. Al igual que Alicia también, por acá viene con nosotros. Estamos a punto de cumplir una misión gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad. Aquí vamos, señorita Genesis. ¿Cómo está? Bien. Vamos a la tienda a traer una canasta de víveres. ¿Qué le parece? Bien. Bien, bueno. Por aquí viene Elizabeth. Esta hará su madrecita de parte de los angelitos guardianes de amor y bondad, señorita Elizabeth. Pues darle muchas gracias, ¿verdad? Y que Dios los multiplique porque la verdad es que un gran corazón solo Dios nos puede dar, ¿verdad? Claro. Y también las bendiciones del bien y gracias a estas personas que pues nos ayudan. Agradecerles mucho desde aquí. Que Dios te me regale saludos y muchas bendiciones también. De acuerdo. Ajá, señoritas, las extrañamos. Bueno, no, no, no. Ah, vaya. Por aquí vamos con Alicia. Nos está acompañando, ya que está de vacaciones, ¿verdad? Sí, de vacaciones. Ya casi se me ha mandado. Ay, sí. Corta, decente a la semana. Sí, bien corta, decente. Ella trabaja. Ella trabaja ahí también, mire. En un lugar trabaja. ¿Se la conoce? Nunca la he visto, ¿sí? Ay, cuando la vea. Ay, en un lugar trabaja. Sí. Pues ahorita no nos han cambiado turno, pero sí en agosto nos van a cambiar turno. Ajá, ella trabaja en la acción también, pero es de noche. Es que hay tres turnos. Ah, de verdad. Sí, hay tres. Hay turnos de 10 a 6, porque uno tiene que estar adentro bien luego, porque si no, cierran el portón. Ay, no. Ajá, entonces, y si uno recolecta minutos, 10 a 7 en 15 minutos. ¿En serio? Si uno llega faltando 5, ya no lo dejan entrar, porque sale el otro turno. Entonces, uno entra como... Tienen que entrar antes. Tienen que entrar antes, marcar antes. Ay, no. ¿En serio? Sí, si uno se confía mucho... Tienen que entrar como 10 minutos antes. Por ahí, sí. Desde, esto, como en unos 20, empieza a hacer por la... Para poder ingresar. Sí, porque son grandes colas. Ay, no. Son grandes colas. Y, este, pues, bueno, gracias a Dios con trabajito, ¿verdad? Y en cualquier momento nos van a cambiar de turno. Ahorita nos tocaba en este... En esta ocasión nos tocaba cambio. Ah, ya. Pero por la organización de ellos queda un poco tardado. Este nos van a dar hasta agosto. Ah, ok. Ajá. Entonces podemos rotar ya sea en el turno de 2 a... A 8 de la noche. Que uno llega como 9, digamos, acá, ¿sabes? Sí. Y, este, y ya de que entra de 8 a 6 de la mañana. Ah, ok. De 8 a 6. Es el turno que tiene don José, ¿verdad? Sí. El mismo turno de... De 8 a 6. De 8 a 6 de la mañana. ¡Guau! Ahí estamos dejando legame. Sí. ¡Pecado! No queda de otro. No queda de otro. El mismo es diferente. Ajá. Yo entro a las 7 y salgo a las 4 y 9. Sí. Ella entra más temprano, ¿verdad, Lisa? Hoy está otra vez. A las 6. ¿A qué hora de atrás? La mayoría, nosotros estamos 15 a las 6. Ah, 15 a las 6. 15 a las 6. Porque, como... Pero fue por el cambio de... Sí. De organización de hoy, porque antes era un turno de 10. Ajá. Y, este... Ya con los 3 turnos ya que hizo más... Una dinámica, ¿verdad? Mucha. Ahí, este... La verdad es que... Bueno, dale gracias a Dios también por el trabajo. Sí, así es. Es una gran bendición, porque cuántas personas lo desean y no lo tienen. Sí. Sí, también no cualquiera dura en el trabajo. Sí. Porque, ante todo, yo no le dicen uno puede, sino que eso es meta la que uno tiene que sacar, ¿verdad? Es verdad. Y la fuerza solo Dios se la da a uno y puede seguir adelante. Tienes razón. Así es que, bueno, ya venimos por la canasta de víveres para su madre. Aquí vayan. Aquí vamos. Señorita Michelle se nos une a esta misión, porque en la misión anterior se nos han desaparecido. Por ahí están sus pupusitas esperándole. Vaya. O no, ya se la llevo. O no, ya se la llevo. Ah, ya están. Ahí están. Ah, ok. Aquí vamos a cumplir con esta misión, que es para Doña Salomé, de parte de los angelitos guardianes. De amor y bondad, que siempre están pendientes. También saludos a todos, ¿verdad? Los angelitos guardianes por hacer posible la entrega de víveres a nuestros hogares, ¿verdad? Porque venía a mi madre y agradecerles mucho, que Dios los bendiga y se los multiplique y que sea de mucha bendición todo este año. Claro que así va a ser. Y se cortó la llamada. Aquí vamos ya. Va a ser de mucha bendición para su madre. De una forma u otra, ¿verdad? Pero la verdad es que es una bendición y agradecido con Dios y con las personas que hacen tu silencio. Sí, gracias a Dios, Berta, por esas personas de lindo corazón que siempre están pendientes. Y a Dios les da eso, ¿verdad? no se olvidan de las personas que más los necesitan de ayudar a las personas que lo necesitan sí, así es, gracias a Dios yo como siempre le decía y ella siempre me dijo Dios no lo abandona uno a veces cuando más se necesita ahí llega la bendición de Dios como decía alguien verdadero él sabe todas sus necesidades y cuando él es perfecto cuando llegan las cosas es cuando uno lo necesita sí, claro así es bueno, los chicos se nos adelantaron aquí viene Don Danielito Don Danielito, ya sacó la tarea Don Danielito no lo escucho Don Danielito, todavía le falta bueno, aquí vamos ya acercándonos hasta el lugar en donde se encuentra Doña Salome buenas ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto aquí está Genesis con su abuelito que tanto quiere mira, pensó en usted a mi abuelito lo voy a llevar nuevamente lo voy a compartir con él de verdad pero no hace mucho caro pero es preciosa es linda claro que sí se divirtió bastante yo me parezco a la señora me dice ella ay qué linda mire así me dijo yo no sé ah ya yo qué orgullosa sí es cierto bueno qué linda ya quisiera yo verdad la verdad es que la aprecio mucho por eso es que ella dice sí 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 le tiene mucho cariño sí muy bonita aquí vamos acercándonos ya estamos a punto de que se termine el tiempo vamos a llegar rapito hasta donde está Doña Salome para entregársela con permiso aquí venimos ya Doña Salome por ahí le traemos una canasta de víveres de parte de los angelitos guardianes de amor y bondad ahí le van a hacer la entrega mire póngalo en la silla si gusta para que le quepa todo ahí viene la canasta completa ocho libras de frijolitos de arroz de azúcar verdaderamente estas cosas son bajados del cielo ¿verdad? sí son bajados del cielo porque uno no piensa lo que Dios le va a regalar y la persona piensa que no de acuerdo gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos para todos bendiciones hasta pronto bye bye